Bien, aquí tenemos el render obtenido, obviamente es demasiada luz, incluso hay demasiados reflejos, vamos a ir poco a poco cambiando los parámetros. Vamos a empezar con la luz, ok, la luz se ve un tanto rara, porque recordemos que medio punto de luz queda dentro de la geometría, lo que hay que hacer es bajarlos un poco para que alcancen a librar toda la geometría. ¿Cómo hacemos eso? Vamos obviamente a seleccionar los dos grupos de luces, activamos la herramienta mover y vamos a bajarlos levemente, solo un poco para que alcancen a librar toda la geometría de la lámpara, de este modo ya te das cuenta que ya no queda la mitad del punto de luz dentro de la geometría de la lámpara, ok, hasta aquí vamos bien. La intensidad obviamente es demasiado, así es que vamos a seleccionar todos estos puntos de luz, abrimos el attribute editor o incluso desde el channel box tenemos la intensidad. Vamos a bajarla a punto uno y vamos a hacer exactamente lo mismo para todas las demás luces, vamos a bajarlas a punto uno. Te das cuenta que si seleccionas el grupo no lo puedes hacer, por eso selecciono por lista cada una de las luces y como es el mismo tipo de nodo, es decir, todas son luces, baja su parámetro de todas al mismo tiempo. Ok, vamos a checar que render teníamos, obviamente había mucha luz y se veía un tanto penetrada, se veía defectuosa porque la mitad del punto de luz quedaba dentro de la geometría de la lámpara, ahora ya las bajamos, bajamos la intensidad. Vamos a checar reflejos. Otra cosa que es muy apreciable aquí es que los vidrios tal vez deberían de ser un poquito más oscuros, así es que vamos a ir a seleccionar alguna cara del vidrio, nos vamos al material attributes, incluso muchas veces cuando seleccionas una cara y te vas al material attributes de esa cara no te lo muestra, lo que puedes hacer es seleccionar la cara, abrir el attribute editor y buscamos el material, regularmente están hasta la derecha, recordemos que aquí están todos los nodos y aquí tenemos el nodo ventanas transparentes, recordemos que es importante ir nombrando, voy a hacerlas un poco más oscuras. Ok, y vamos a probar el render, ya que se tarda, como nos damos cuenta, incluso de render por accidente, voy a presionar la tecla escape, nos damos cuenta que tardó un poco el render pasado, así es que vamos a bajar la resolución para que sea un poquito más rápido nuestras pruebas de render, vamos a bajar de full 1024, que es 1024 por 768, vamos a bajar al default 640 por 480, a ver si de este modo tarda menos el render. Voy a tirar render nuevamente, ya con la resolución por el foul, para que sea un poquito más rápido el render y estar probando. Ok, de igual forma, tenemos una calidad de producción y final gathering activado para obtener una luz indirecta y así un render más realista. Y vamos a ver cuánto tarda ya con esta resolución, vamos a esperar un poco. Ok, recordemos que lo más complejo, sobre todo checando nuestras referencias, por ejemplo aquí, vamos a ver qué referencia tenemos en lo que termina el render. Te das cuenta que juega un papel importantísimo la iluminación tanto dentro y fuera de los vagones. Ok. Por ejemplo, aquí obviamente es de día, pero recordemos que este escenario no lo queremos, queremos un escenario más cerrado como este, donde la mayoría de la luz la provean, o la mayoría de la luz que se ve en escena, la emita luz artificial, ya sean focos, lámparas y demás. Y no luz de día, como puede ser el caso de esta imagen. Ok, aquí obviamente hay luz de día, nosotros queremos que nuestra estación toda sea artificial, sobre todo que sea de este modo, que sea la luz emitida por focos. Por eso es importantísimo la iluminación para el render, hay que estar jugando con los valores, la intensidad y demás. Incluso está tardando nuevamente. Ok. Me parece que tendré que detener nuevamente la lección, está tardando demasiado. Vamos a hacer esto. Voy a estar probando renders, cambiando parámetros y nos vemos en nuestra siguiente lección para ir explicando qué valores cambié y así tú puedas hacerlo. Ok. Nos vemos en nuestra siguiente lección.